... Muy buenas En el mundo de la música cuando uno ve que un grupo tiene éxito parece que hay una buena conjunción, una buena química entre sus componentes que parece que todo va a ir bien mientras perdure la la paz dentro de ese conjunto pero cuando un miembro o algún o más deciden abandonar ese barco de unión y de de unión musical es como si para esos fans ese mundo se derrumbara ese esa esa utopía que es que un grupo esté unido para siempre es decir empiezan juntos continuan juntos y se retiran juntos a menos que algún miembro muera eso se viene abajo en cuanto se oyen noticias de que algún miembro se separa o el grupo decide separarse porque no os pueden ir las cosas bien eso te deja frío en shock como aficionado a la música como melómano entre líneas generales y eso es un poco lo que yo me sentí hace 10 años un 19 de noviembre era un lunes yo estaba en mi casa viendo la televisión y de repente me entero de que la oreja de Van Gogh ha perdido su vocalista Amaya Montero después de 11 años abandonaba el grupo así sin más de manera inesperada una noticia bomba en el mundo de la música porque hasta entonces no se había oído nada de ninguna polémica en torno al grupo es decir casi todo prácticamente eran todas buenas noticias de lo que se oían del grupo Donostierra un grupo que se fundó en 1926 y que gracias a Amaya es lo que son era lo que son bueno ya eran ya eran algo cuando los cuatro instrumentistas de la banda eran algo pero con Amaya eran algo más mucho más pero con la salida de Amaya que fue soqueante había era como si el mundo el mundo de la música volvía a tambalearse una nueva vocalista el solitario nacía y una banda parecía estar parada no sabía describirlo pero lo que es cierto es que un día 19 de noviembre de 2007 Amaya Montero anunciaba que se iba de la oreja de Van Gogh hay algunos que dicen que era por desaverencias con algunos de sus compañeros hay otro y otro tipo de rumores que no le dejaban expresarse artísticamente como su talento como compositora pero no solo son esos rumores para ella fue la decisión más difícil de mi vida para ellos una una marcha dolorosa pero a la vez pacífica porque en estos 10 años pues no se han tirado los trastos por lo menos y eso a mi juicio es bastante es positivo para entender y luego después llegó la incorporación de Leire a la oreja como sustituta de Amaya y giras tanto de tanto de Amaya como del grupo del renovado grupo y la pregunta que yo me hago es después de 10 años ¿quién ha salido ganando de todo de esta decisión? si la propia Amaya o la oreja de Mago con Leire bien puede que muchos de los fans de la oreja o de Amaya se me echen encima por cómo voy a desarrollar este vídeo pero si yo creo que hay una forma más o menos fiable de saber quién ha obtenido mejor redito de toda esta situación es con las ventas comerciales de sus discos por cómo han ido sobre publicados sus discos en ventas cuánto tiempo ha estado y cuánto arriba y y las sacrificaciones que ha obtenido yo creo que esa es la mejor manera de poder intentar saber quién ha obtenido más rédito de todo este lío bien vamos a empezar por el principio finales de 2007 Amaya decide marcharse y entonces en esos momentos la oreja de Mago estaba trabajando en su quinto disco ese quinto disco que posiblemente vería la luz en la primavera de 2008 pues se retrasa bastante así pues las cosas el grupo los cuatro sin nombres porque antes de que Amaya llegara ellos se llamaban los sin nombres porque no tenían nombre tienen que ponerse a buscar a una nueva vocalista después de inocentadas rumores a finales de primavera se decide que la que también donos tierra Leire Martínez se convierte en la nueva vocalista de la oreja de Van Gogh mientras por su parte Amaya está preparando de cero su propio disco con canciones suyas propias los primeros pero los primeros en sacar disco aún a pesar de las complicaciones son los es la oreja de Van Gogh en septiembre de 2008 publican a las 5 en el Astoria un álbum que resulta una medio vuelta a sus orígenes pero un buen resultado artísticamente a mi parecer pero había muchos fans del grupo que no terminaban de asimilar esa marcha de Amaya de la oreja y estaban reticentes un tanto a la incorporación de Leire pero pero poco a poco se fueron familiarizando un poco con la nueva situación debo decir de hecho de decir bajo mi punto de vista que yo tragué a Leire desde el minuto 1 y vi que si bien no era diferente a menos tenía la estética del grupo a las 5 de la historia obtuvo dos discos de platino en España y cuatro de oro en Latinoamérica y estuvo 80 semanas en las listas de ventas siendo la primera el número 1 y las 5 primeras entre los 10 primeros logrando 54 de esas semanas están entre los 20 discos más vendidos y 29 de ellas en el top 10 muy buenos índices de venta para la oreja de Van Gogh así pues en 2000 y pero dos meses después en noviembre Amaya Montero presentaba su primer trabajo que se llamaba como su nombre Amaya Montero y sacaba más singles obtuvo bastante pero y obtuvo mejores réditos a priori puesto que logró tres discos de platino y dos de oro en Latinoamérica y logrando bastantes buenas posiciones como estar de las 101 semanas en venta las listas 5 de ellas en el número 1 de momento esta batalla la empezaba a ganar Amaya pero a partir de aquí empieza a decantarse la batalla en favor de la oreja ¿por qué? bien Amaya sola no podía echar mano del repertorio que había hecho con la oreja no podía y eso era una ventaja para Leire y para el grupo para convencer a esos indecisos indiferentes que no terminaban de aceptar a Leire en el grupo ¿qué hicieron los chicos de la oreja? publicar un pequeño disco de regrabaciones de viejos temas que habían hecho con Amaya pero ahora colado de Leire y ahora y con un nuevo modo sinfónico sinfónico ya que estuvieron acobados por una orquesta de Bratislava y salió nuestra casa a la izquierda del tiempo con reediciones de temas de temas antiguos y teniendo un disco de oro y 43 semanas en las listas de ventas dos de ellas como el tercer álbum más vendido de la semana pero esto terminó favoreciendo a una persona a Leire que por fin empezaba a consolidarse como vocalista y a estar más apreciada entre los propios fans y los que hasta ese momento estaban escépticos en cuanto a todo esto Amaya estaba empezando a perder esta batalla volamos al 2011 y la oreja presenta un nuevo trabajo tras hacer un documental titulado Un viaje al mar muerto en 2010 lo que ayudó a mejorar un poquito más su imagen de grupo de grupo publican Cometas por el cielo segundo disco que no produce Nigel Walker para ellos y con un tema homónimo que curiosidades ¿no? en este nuevo trabajo dirigido por Simon Norbert obtuvo muy buenos índices de ventas logrando un disco de platino tras haber metido 60.000 copias certificadas y estando 83 semanas en las listas de españolas las dos primeras como el número uno aunque y a mitad también estuvo noveno el disco en un momento determinado casi al año de ser vendido y luego estuvo también estuvo en las listas de México y Venezuela en posiciones bastante altas por su parte Amaya presentó su nuevo disco 2 también en noviembre de ese mismo año pero aunque obteniendo un disco de platino lo hizo con 40.000 unidades vendidas lo cual ha hecho que el equipo que el grupo tenga más lo del disco platino del grupo tenga mucho más mérito y además por su parte el segundo disco de Amaya Montero estuvo solamente 43 semanas en las listas de ventas y en ninguna de ellas con el número uno solamente fue la mejor en su estreno el número 3 como iba diciendo la batalla empezaba a decantarse a favor de la oreja de Van Gogh después de eso vino una gira por Latinoamérica y en octubre entre julio aunque fue grabado en julio pero fue publicado en octubre se estrenó el último álbum en directo hasta la fecha de la oreja primera fila donde presentaban algunos temas inéditos como el primer resto de mi vida que fue uno de los temas top el disco obtuvo tres discos de platino y uno de tres discos de oro y uno de platino pero ninguno de ellos aquí porque era un álbum hecho para el público latinoamericano aunque aquí en España logró un buen rendimiento más o menos aceptable logró estar el sexto entre los álbumes más vendidos en una semana pero como he dicho el álbum estaba hecho para las ventas latinoamericanas y esto era y esto era lo que hacía que la que la oreja de Van Gogh cada vez más se comiera el terreno a Amaya después de algo más de cinco años tras la separación Amaya en un intento de remontar la situación estrenó en 2014 en el mes de septiembre Si Dios quiere yo también aunque yo había estrenado algunos singles por plataformas digitales fue el número uno en las listas españolas en su primera semana de ventas pero a la semana 30 el disco desapareció del top 100 aunque obtuvo también números uno en varios laces latinoamericanos no tuvo el gran premio como había obtenido los discos anteriores quedándose sin ninguna certificación en forma de disco de oro o de platino dos años después de eso en noviembre de 2016 bajo la producción de Aureo Vaqueiro que había también producido el disco directo primera fila la oreja de Van Gogh presentaba el planeta imaginario y su permanencia en ventas fue mucho mejor estuvo 48 semanas la primera como el número uno en las listas de ventas españolas y logró muy buenos números en casi toda latinoamérica y al final la asociación promúsica le otorgó un disco de oro al disco a este último trabajo del grupo Donostiarra y hoy diez años después este es mi veredicto de todo lo que ha pasado Amaya Amaya al haber sido la que había ejercido el golpe al principio empezó ganando esta batalla entre ella y sus viejos compañeros pero debido al hecho de que la oreja podía usar sus viejos temas porque eran suyos y no de Amaya para poder consolidar a Leire dentro del grupo poco a poco esa balanza se ha ido desnivelando hasta el punto de que de que Amaya pues ha perdido prácticamente todo lo que todo lo que podía hacer frente a sus viejos compañeros que se han ratificado dentro del panorama musical y la pregunta clara es ¿por qué? a ver es cierto que cuando la oreja de Van Gogh empezó la voz de Amaya era vital pero eran más vital las letras de su teclista y de su guitarrista tanto de Xavi San Martín como de Pablo Venegas porque ellos dos han sido el gran pilar en la historia de la oreja ellos dos han sido los que más han estrujado el cerebro a la hora de escribir y componer los temas Amaya aunque participaba en ocasiones en las composiciones se le evitaba a cantarlos a interpretarlos y luego cosa que también ha hecho Leire cuando se ha incorporado pero la magia estaba en la inventiva musical de Xavi y de Pablo y eso es lo que el factor determinante que ha hecho que la oreja de Van Gogh se haya repuesto mejor al golpe que supuso la marcha de Amaya y por tanto que Amaya aunque ofreciendo buen rendimiento se le ha echado en falta ese algo más que aportaban Xavi y Pablo a las canciones retero que todo esto que acabo todo lo que acabo de contar en este vídeo es mi mera opinión personal respecto al tema nada más si tenéis alguna opinión diferente en cuanto a todo esto que acabo de contar lo podéis dejar en la barra de comentarios que podéis decir las cosas que queráis esto sois libres pero no podemos negar yo no negaría que la oreja de Van Gogh sigue estando entre los grupos top a pesar del canto de vocalista y que Amaya Montero pues a una pesar de eso a una pesar del bajón sigue estando en el disparadero musical de este país y bueno creo que voy a dejarlo ya porque bueno es vuestro turno de que expreséis vuestra opinión y de que y de que dejéis llevar vuestra vuestro pensamiento en vuestro en los comentarios muchas gracias por oírme y y vuestros comentarios serán bienvenidos que el sueño se haga felices nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.